¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Tenemos un nuevo evento en Conton City y lo vamos a jugar con todos vosotros aquí en el canal. Primero que todo, dejadme deciros que hay una cosa muy interesante, y es que han regalado... Han regalado, está muy bien, lo que pasa que yo no me lo pongo, el globo de los 10 millones. Está super mega hiper bien, ¿vale? Un accesorio que conmemora los 10 millones de copias enviadas de Dragon Ball Xenoverse 2. Nosotros hemos colaborado mucho con esos 10 millones en Dragon Ball Xenoverse 2, y me congratula muchísimo el hecho de poder enseñaros este globo de los 10 millones. Nosotros hemos distribuido muchas copias en el canal con toda la gente que os habéis comprado en Dragon Ball Xenoverse 2, y eso para mí es espectacular. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar el nuevo evento. El nuevo evento forma parte del Dragon Ball Xenoverse 2 Little, es decir, todo el mundo lo puede jugar, ¿vale? Tanto la versión reducida como la versión normal del Xenoverse, lógicamente. Es un evento que es la batalla definitiva, Little, significa que todo el mundo puede jugarlo, no necesitas un personaje de nivel muy alto. En esta ocasión hay que derrotar a Jiren 100% de poder, y las condiciones de victoria es o derrotarlo o que se agote el tiempo. Condiciones de derrota que nos maten a todos, ¿vale? Es bastante fácil, tengo que decirlo. Podemos obtener llaves de personalización de personajes, mascotas y diseño, pero además, si conseguimos 50.000 puntos de contribución, podremos obtener la ropa de Bérgamo y un alma. Y medallas CP, las medallas CP tampoco son muy, muy, muy que digamos, no necesariamente tienes que conseguirlas porque realmente las puedes conseguir en el Festival de los Universos ahora mismo, así que bueno. ¿Qué os parece si hacemos el evento que empezó ayer, ¿vale? El 26 del 10 a las 8 y acaba el 1 del 11 a las 10. Chicos, vamos a buscar a alguien en la sala y vamos a ver si podemos hacer esta pedazo de misión que tengo unas ganas de jugar tremendas. Bien, chicos, pues hemos encontrado personaje. Vamos a ir con nuestra ropa de Son Goku y vamos a ir con meditación, granada ligera, Kamehameha por 10, carga máxima, rugido gigantesco, cañón de haz especial del modo bestia, super onda explosiva, ultra instinto y la super alma, nuestras fuerzas no se unen sin más. Normalmente suelo esperar aquí los 30 segundos para que la gente pueda seleccionar personaje y demás, pero lo que vamos a hacer directamente aquí es irnos a hacer la misión, porque si no, no nos va a dar tiempo de hacer absolutamente nada. Y tengo muchas cosas por hacer en Dragon Balls 1 vs 2, muchos mensajes por enseñaros y se viene algo realmente épico en el canal. La batalla definitiva, versión Lightle, Light. Ojo, cuidado, ¿eh? Que se viene algo tocho. Cargamos el ki. Antes de que venga Jiren. Ahí está Jiren Full Power. Podrían haber puesto el mapa del torneo de poder, también te digo, ¿eh? Podrían haber puesto el mapa del torneo de poder, pero... Lógicamente, aquí lo que hay que hacer es el ultra instinto, o sea, es decir... Aquí el ultra instinto es el que premia. Vamos a recargar todo este ki y vamos a empezar a darle a Jiren fuerte. No tiene mucha, mucha vida, porque a pesar de que el evento haya empezado, la gente está haciendo el evento de los universos, ¿vale? Que yo lo entiendo, que están haciendo el evento de los universos. Así que hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Vamos a meditar. Hemos hecho bien en meditar. Vamos a recargar el ki. Vamos a darle lo más fuerte posible, ¿vale, gente? Lo más fuerte posible a nuestro querido amigo Jiren. 100% Power. 100% Power. Aquí, pues, lo he perdido. Vamos a meditar otra vez. Hay un bloque de meditación que no solemos usar. Hay un bloque de meditación que no solemos usar y es... Lamentablemente, porque si no, se me acaba la barra de meditación. Tendría que ir muy rápido. Tendría que ir muy rápido, como veis. Y de tres rugidos que he hecho... Le he dado uno. Ahora vamos a perder la barra, pero nos da igual, porque tenemos tres de aquí, así que... Están con el Big Bang. Hay bastantes cosas, ¿eh? Interesantes. Vaya. Venga, me voy fuera. Yo con la camiseta de Goku, ¿eh? Por ahí. Me he quedado. Claro, es que mi poder... Mi poder es supremo, bro. Cuidado que no me reviente. Vale. Me la juego. Me la he jugado, ¿eh? Me la estoy jugando, ¿eh? Fuera. ¡Hola! Cómo lo he esquivado, ¿eh? Ahí. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Huela, huélele, 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 huélele. Cómo lo he esquivado, ¿eh? Me he hecho la partida ahí, ¿eh, gente? Me he hecho la partida. No sé ni cómo lo he esquivado, pero me he hecho la partida. Brutal. Espectacular. Con el ultra instinto, todo es posible, gente. No vamos a tener una puntuación muy buena. Porque no le ha dado ni la mitad de las habilidades que tenía que darle. Pero, oye. ¡Huela, huélele, 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 huélele. Le está bajando bastante la vida. Yo cuando voy con el rugido... Le hago daño, ¿eh? Cuando voy con el rugido le hago daño. Le estamos bajando bastante. Es interesante. A ver, las visiones del Little son bastante fáciles, la verdad, gente. No os voy a engañar. Las visiones del Xenoverse Little son bastante fáciles, son bastante sencillas y no hay ningún tipo de problema por hacerlas. O sea, es decir... Están pensadas para que el personaje, si es bajo, pues la podáis hacer, sinceramente. Están pensadas para eso. Pero bueno. Está guay, ¿eh? Está guay. Vamos a recargar el ki. Tenemos un minuto 32. Yo creo que vamos a poder, ¿eh? Con ello, ojalá me regalen algún diseño o algo, porque la verdad que estas misiones expertas me gustan por el tema de los diseños. Que hay diseños que quiero conseguir y demás. Me gustaría tenerlos todos, pero es imposible. Podríamos ir al 100% de Dragon Ball Xenoverse, pero es complicado hacer el 100% de Xenoverse 2. Son muchas horas jugadas, pero aún así es complicado hacer el 100% de las horas. Es bastante complicado. A ver. Vale. 52 segundos. Vale, puedo recargar a lo mejor todo. Puedo recargar a lo mejor todo. Y podría, gente... Podría incluso... Darle los tres golpes. Vale, y lanzarle un cuarto. Lanzarle un cuarto sería posible con 20 segundos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh, gente? Y un quinto, si me apuras... Y un quinto, si me apuras, también. Buah, le he dado. Buah, le he dado también ahí, ¿eh? Vale, pues misión de Jiren completada. Vamos a ver si viene algo de diseño. Bueno, recordad, con 50.000 puntos de contribución vais a poder optar a la ropa de Bérgamo y una super alma. Podéis conseguir llaves de personalización, podéis conseguir un montón de cosas, ¿vale? Hemos quedado primero en puntuación, como estáis viendo. Hemos contribuido. No suelo hacer muchos estos eventos. Diseño 396, vamos a verlo. Vale, vamos a ver el diseño 396. Bueno, pues no vamos a verlo porque se nos ha... O sí puedo entrar a verlo. Sí puedo entrar a verlo. Normalmente suelo ver este tipo de bugs, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, sí, vamos a ver el diseño 396. A ver qué se cuece. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A mí realmente me ha encantado estar con vosotros en esta misión. La batalla definitiva de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ver si podemos ver el diseño 396 porque quiero ver cuál es, si es bonito o no. Y hay bastantes cosas que os quiero enseñar, ¿vale? De Dragon Ball. Me voy a apuntar un vídeo. Hay bastantes cosas de Dragon Ball que os quiero enseñar. Se me acaba de venir a la cabeza un vídeo de Dragon Ball y os van a gustar bastante, ¿eh? Os van a gustar bastante. Diseño 396. A ver si no lo hemos perdido, ¿eh? Esto era bolsa, diseño 396. Tiene que estar por aquí, 396. Bueno, el androide, sin más. Pues chicos, gracias por haber estado aquí. Recordad, del 26 al 1 podéis hacer este evento. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Acordaos de que todavía tenéis el Festival de los Universos activo. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.